A toda la gente que es amateur, que le gusta cantar... Con pista o karaoke también, ¿no? Exacto, se tiene que anotar en el Facebook de la Comuna diciendo qué canción van a cantar y si es con pista o karaoke. Eso va a tener un juzgado. Un jurado de especialistas. Sí, sí, gente que está en el medio, gente que tiene un conocimiento y bueno, la postura, la forma de presentarse, la forma de actuar, todo eso va a ser evaluado, exacto. Bueno, esto tiene una escena, escena y baile, y tenemos el show de José Matiusi. Para cerrar. Para cerrar, no, va a estar ahí. José también es uno de los que me ayudó a llevar que esto se haga realidad. Recordémosle a la gente que va a haber un muy buen premio, pero esta será la primera de cuatro ediciones del Artista por una Noche. Exacto, esta va a ser la primera, que va a tener un premio de NACOM, donde también se pueden retirar entradas o comprar entradas. Y después, no tenemos bien la fecha establecida, pero va a ser en diciembre, enero, más o menos, es en el escenario mayor, con un premio que, bueno, que es de Hoteles Firmat, en el Hotel Radio, que va a ser tres días y dos noches, con habitación y desayuno incluido. Bueno, entonces, apoyar esta muy buena idea, que recién comienza aquí, y que tendrá, imaginamos, un gran sábado por delante. Sí, yo creo que, bueno, apostamos a toda esa gente que tiene ganas de cantar, de divertirse y disfrutar una noche distinta, y, bueno, poder llevar cosas a Miguel Torres, ¿no?